Recientemente en Tunja se realizó el primer encuentro departamental de farmacovigilancia. ¿Pero de qué se trata? Digamos que se ejerce una vigilancia sobre los programas que todo servicio farmacéutico que exista en Boyacá debe tener, con el ánimo básicamente identificar aquellos incidentes o aquellos eventos que se presentan y que están relacionados con el suministro de medicamentos. Esto para poder atender esas necesidades que puede enfrentar un paciente a la hora de consumirlos. La funcionaria hizo un llamado urgente a los servicios farmacéuticos como droguería, centros de salud, hospitales, entre otros, para comprender a los pacientes que a diario deben lidiar con el consumo de medicamentos. Sí, precisamente en el departamento tenemos más de 1.200 servicios farmacéuticos distribuidos por todo el territorio y nos encontramos hoy con los referentes de cada uno de esos eventos en el primer encuentro departamental y les estaba diciendo que lo principal era ponernos en los zapatos de cualquier paciente que diariamente se enfrenta a la toma de muchos medicamentos, especialmente a estas personas mayores que reciben 7, 8, 9 medicamentos en un día. Entonces, debemos entender a qué se enfrentan ellos a diario, si de pronto están en la capacidad de entender las indicaciones médicas, si están en capacidad de entender los efectos secundarios, si de pronto qué hacer, si se les olvidó tomar el medicamento, se repitió un medicamento dos veces en lugar de tomarse el otro que le correspondía y empezar a decirle a este paciente cuéntenos cómo le va con el suministro de medicamentos para yo poder mirar qué riesgos tiene ese paciente y poder prevenir que haya una complicación que resulte peor el remedio que la enfermedad, como se dice popularmente. Londoño alertó sobre el riesgo que trae para la vida el automedicarse. Digamos que uno de los deberes de un buen grupo, de un buen programa de farmacovigilancia está en decirle al paciente y a las personas que automedicarse es un error. Por más de que los medicamentos sean de libre venta, siempre una medicación debe estar ordenada por el médico tratante porque nosotros no estamos seguros de cuál es nuestra condición de salud y qué riesgos específicos podemos tomar a la hora de consumir un medicamento.